Universo Invisible, más allá de los sentidos. Hola amigos de Universo Invisible, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Villa Elisa, un lugar muy próximo a La Plata, en un predio increíble donde conviven 22 caballos, 16 perros, Gabriela Abram, su esposo Gustavo y sus tres hijas. Ustedes dirán, ¿de qué se trata? Bueno, esto es Pacagua. ¿Cómo estás Gabriela? Bienvenido a Universo Invisible. Hola, muchas gracias. Bienvenida a Pacagua. Contanos un poquito, ¿qué es Pacagua primero? Bueno, Pacagua es el primer centro argentino de desarrollo personal y profesional y de sanación asistido por caballos. También es el primer centro latinoamericano de constelaciones familiares asistidos por caballos. Pacagua además es nuestro hogar, ¿sí? Acá vivimos, como bien dijiste, con nuestra familia, con nuestra familia de dos y cuatro patas hace 15 años, más o menos, van a ser 15 años en abril, y donde hemos desarrollado algo que realmente nos apasiona y nos llega profundamente al corazón desde ese tiempo. Nosotros, en realidad, venimos de capital, venimos con una historia muy diferente a la que es ahora. Mi conexión con los caballos empieza desde otro lugar. Yo montaba, saltaba, tenía un caballo carlín, que siempre digo es el fundador de Pacagua, nosotros vinimos después, con el cual saltaba y en una época empezó a manifestar una serie de cosas raras. Él lo vieron varios veterinarios, me dijeron, mirá, mejor no lo montes más, mándalo al campo, cómprate otro y seguís saltando. Y en ese momento me pareció tan terrible que empecé a estudiar todo tipo de terapias naturales, gemas, imanes, flores de Bach, para carlín, ¿no? En ese momento lo estudié para humanos, pero era para carlín y para cualquier otro caballo que quisiera que su dueño me permitiera probarlo. Y ahí empecé a meterme en lo que son las domas, con menor violencia o sin violencia, empecé a conocer una serie de personas increíbles. También ahí fue que me inicié en chamanismo. Y entendí que había un montón de cosas para hacer con caballos sin montar. Y por eso siempre digo, ¿no? Carlín nos trajo a esto. Después de que empezamos con esto, Carlín no le pasó nada. Fue uno de los primeros caballos de nuestra manada a trabajar con gente. Y obviamente después partió de viejo. Pero no sin haber cumplido con su misión y habernos metido a los relinchos en esto que tanto amamos. ¿Cómo te has hecho de los 22 caballos? Uy, bueno, es muy loco, ¿no? Porque sé que sos recolectora de animales. Sí, tenemos el sí muy fácil con los animales. Muchos han venido, algunos han venido porque había gente que no lo podía mantener. Otros nacieron acá, unos fueron rescatados, otros fueron comprados de algún hípico o de donde fuera. Y otros han venido acá, incluso hubo una que nos apareció en la puerta como pidiendo el trabajo. Oh, bonita. Y otros han venido en panzas y han nacido también acá. Son totalmente distintos los 22. Tenemos caballos ultra viejos, hay uno de 38 años, el gurú. Y hay otros más jovencitos. Y bien distintos todos. Es una gran manada con mucha heterogeneidad que tiene mucho para aportar a la manada humana. ¿Cuánto vive de promedio un caballo así, al natural y con un buen trato, sin monta? Y en general 25, 27 años. Ah, el de 30 y pico está re viejo. Está re viejo, pero no se enteró. Él se cree que es muy joven. Fantástico, fantástico. Sí, 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 lo pasan muy bien. Siempre lo queremos jubilar, pero él no quiere saber nada. Me parece bien. Sí. El trabajo es salud, dicen. Totalmente. Él tiene mucho para dar. La gente lo recuerda mucho con mucho cariño porque es un caballo muy, muy particular. Él viene del salto, no era un gran saltarín, así que no lo pasó muy bien. Pero bueno, con nosotros está hace casi 15 años y la verdad que el trabajo que hace con las personas es maravilloso. Acá trabajamos con las técnicas de aprendizaje a través de caballos, con las técnicas de desarrollo personal, asistida por caballos, constelaciones asistidas por caballos y sanación emocional asistida por caballos. Son todas actividades sin montar, con caballos sueltos de manada que están lo más natural posible. ¿Por qué no se montan? Porque necesitamos que estén bien desestresados justamente para que hagan lo que hacen naturalmente en la manada, ¿no? Que es reflejar todo lo que perciben y mostrarlo, mostrarlo con su cuerpo. Entonces, cuanto más natural estén, más desestresados están y más ayudan a la gente a sanar. Quiero que me cuentes, ¿por qué no se debe montar el caballo? ¿Cuál es la naturaleza real del caballo? Bueno, el caballo ya saben y bien nace que es un animal de presa. ¿Qué es ser un animal de presa? Es ser comida para otros animales. Entonces, desde que nació, él está preparado para huir, porque huir es su manera de defenderse de cualquier depredador. Entonces, se agrupa en manada, cada miembro de la manada cumple un rol. Y dentro de esta manada, ¿cómo se defienden? Perciben todo, ¿sí? Necesitan percibir todo, todo lo que lo rodea de los otros miembros de la manada, de los depredadores, del medio ambiente, de todo. ¿Qué es lo que pasa dentro de la manada? Todo lo que perciben lo van a ir transmitiendo de miembro en miembro de la manada, ¿sí? Es una información que todo a la manada debe saber, porque hay un líder, ¿sí?, que toma esa información y decide si realmente es seguro o peligroso lo que están percibiendo. Entonces, cuando entramos con una persona o con un grupo de personas al corral, al potrero, va a pasar exactamente lo mismo. Ellos van a percibir todo lo que nosotros, todo lo que esa persona trae y lo van a ir mostrando. Por eso es lo que nosotros llamamos un espejo, ¿sí? El caballo es un espejo de la persona o del grupo de la persona porque refleja exactamente lo que está percibiendo. No se pueden equivocar porque sabe que son presas. Si se equivocan, se pueden morir o lo pueden apartar de la manada, que es lo peor que le puede pasar. Sí, aparte vos la vez pasada nos comentabas que duermen inclusive de pie y algunos con los ojos abiertos y hay uno que queda de guardia. Sí, siempre hay un centinela que está cuidando qué es lo que está viniendo por alrededor, ¿no? De acuerdo a cuántos caballos sean en la manada habrá uno, dos, tres, cuatro centinelas. Se van turnando, se van rotando, ¿no? Cada miembro de la manada cumple un rol y pone lo mejor que tiene para aportar a la manada y que sea un gran trabajo en equipo donde los depredadores queden por fuera. Bueno, ya nos queda clarísimo el tema de que el caballo realmente es una copia fiel de lo que siente de nosotros. Yo les quiero contar que con Eugenio hemos hecho Constelación Familiar y realmente los cambios que hemos vivido en lo que vinimos a trabajar ha sido muy, muy rápido y muy fuerte. O sea, cosas que estaban detenidas de hacía meses, de golpe empezaron, la rueda se empezó a mover. Contanos cómo es el trabajo, que nosotros ya lo sabemos, pero para que la gente sepa, de la constelación. Vamos solo primero a la constelación. Sí, perfecto. Viene una persona con un tema en particular, algo que realmente lo esté atravesando en ese momento, algo que no haya podido resolver por otros medios. Sí, trabajamos con los 22 caballos, con toda la manada. La persona va a ingresar al potrero sintiendo y teniendo muy presente ese tema que quiere trabajar. A partir de lo que la persona siente, toda la manada va a empezar a percibir lo que está trayendo esa persona. Y se van a ir armando una serie de imágenes, escenas, que obviamente le hace sentido al consultante hasta llegar a una imagen sanadora, como pasa con las constelaciones con personas. El caballo, además de ser un espejo, un reflejo perfecto de lo que estamos trayendo, tiene una capacidad de sanación enorme. Y si realmente el consultante está conectado con lo que quiere sanar, el caballo va a dar todo lo que sea para que pueda pasar, para que se pueda sanar y para que salga lo que tenga que salir. Lo fundamental es que esté conectado desde corazón, no desde la cabeza. El caballo sabe porque siente, no porque piensa. Entonces, cuando se produce esa conexión persona-corazón-caballo-manada, es realmente algo súper sanador para el consultante y para todo su sistema familiar. No tengo clarísimo a eso, lo hemos vivido. Ahora, contanos del otro taller, que es el espejo del alma. Bien, el taller espejos del alma fue uno de los primeros talleres que hicimos en Pacagua. Nosotros estamos hace 14 años trabajando con estas actividades y es el más distinto, por decirlo de alguna manera. Es el único taller que hacemos donde hay un caballo para cada participante, por eso obviamente son cupos reducidos. Entonces, cada persona conecta con un caballo en particular. No se sabe bien si el caballo elige a la persona, si la persona elige al caballo. Y hacen un vínculo hasta que llega un momento que el caballo va a reflejar todo lo que la persona está trayendo en ese momento y va a mostrar qué es lo que se debería trabajar en ese momento. Se hace un trabajo de sanación a partir de lo que el caballo cuenta. Es uno a uno, caballo y participante. Bueno, esto es maravilloso. Ahora no van a poder ver los caballos porque, como me dijo Gabriel, apenas llegamos, le digo, ¿y los caballos? No, me dice, hoy no se trabaja, están de vacaciones pastando por ahí. Así que el cuidado de los animales acá es impecable, maravilloso. Contanos cómo hace la gente para comunicarse con Pacagua. ¿Cómo hace para llegar y si ahora, en el 2020, qué talleres vas a tener los que tengas más o menos agendado o si se agenda en el momento? Bueno, tenemos una página web, www.pacagua.com. Ahí mismo también está la agenda. Hasta ahora está puesta la agenda del primer semestre del año. Este es un año donde tenemos muchas actividades afuera también porque salimos a todo Latinoamérica y al interior de Argentina a dar cursos y formaciones. Pero prácticamente todos los meses vamos a estar dando talleres de espejos, que es el taller de sanación, y talleres de constelaciones familiares asistida por caballos. También estamos dando formaciones acá. Ahora, en enero, damos una formación que venimos dando desde el 2009, que es el curso de formación asistida por caballos, que es para aprender a ser facilitador en las técnicas de aprendizaje, de desarrollo personal y sanación. Y en febrero estamos dando la formación de constelaciones familiares asistidas por caballos, que es una formación que venimos dando desde el 2013. También tenemos una página en Facebook, Pacagua. Tenemos un grupo en Facebook, Pacagua el lenguaje del caballo. Tenemos una página en Instagram, Pacagua Oficial. Y tenemos un, en YouTube, tenemos un canal de videos, Pacagua Videos. Ahí, en todos estos lugares, está mi teléfono o el teléfono de Gustavo y también está el correo, el correo y el WhatsApp. O sea que no hay excusa, chicos, nada, ninguna excusa. Acá tienen 20.000 formas de comunicarse, de venir a tener esta experiencia que es maravillosa y de conocer este lugar que es increíble. Además, me contaba Gabriela la vez pasada que cada árbol tiene su nombre. Así es, acá todo tiene nombre y tiene apodo. Los 22 caballos también tienen su nombre y apodo, también los perros. Somos una gran familia. Somos mi marido, mis tres hijas, los 22 caballos, los 16 perros, los árboles. Y bueno, y toda la gente que es parte de la manada, ¿no? Ya la gente viene y se queda un poquito en nuestro corazón y en nuestra manada. Los trabajos son tan profundos que uno siente que empieza a formar parte. Sí, realmente que sí. Así que, bueno, gracias por este tiempo, este día bellísimo que nos ha tocado. Sepan disculpar los anteojos, pero ni forma de estar al sol así. Y será hasta pronto, porque nosotros venimos ahora en una semanita a hacer espejos del alma, así que ya les contaremos también. Así es. Pero gracias por esto, gracias por toda esta maravilla que nos brindás a todos. Gracias a ustedes. Para nosotros la verdad que es un placer. Muchas gracias.